Ya conocías el restaurante Café Entre Nubes, está ubicado en la Ruta de las Flores, en la cordillera de Apaneca y la Matepec. Dentro del restaurante se encuentra un puesto de variedad de artesanías para que te lleves tu recuerdo. Además podrás disfrutar de su hermoso jardín, donde podrás ver la fuente de los deseos. Si eres amante del clima fresquito o helado, déjame decirte que esta es una de las mejores opciones. Una de las mejores atracciones para las personas que visitan este hermoso lugar es poder observar al Pavo Real. ¡Suscríbete al canal! Además de su buen ambiente, disfrutarás de la música en vivo. Su atención y servicio son únicos en este lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!